¿Qué es el gobierno de la provincia de San Luis? Es un sueño que es muy enorme, grande para todos los vecinos. El desarrollo urbanístico que se va a hacer acá es enorme, o sea, es un gran logro. ¿Un cambio por completo? Un cambio total, rotundo para el barrio. Y bueno, eso es una felicidad grande para cada uno de los vecinos. Contenta, feliz, que nos ayudó bastante el ministro de Alain Sosa Tello. No, contenta porque fue de la mano de él, que también en su esfuerzo, su trabajo, y juntamente con toda la gente que le sigue también. Nada, contenta, feliz. ¿A qué te dedicas? Yo soy vendedora ambulante, pero no estoy con el gobierno de la provincia de San Luis, estoy más que contenta y agradecida. Gracias. 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 Gracias.